Hola mis bellas, bienvenidas otro día más al canal donde estaremos probando cuáles son los mejores productos de la farmacia y supermercado Así que comencemos con los delineadores Este producto se puso muy pero muy de moda y en mi caso cuando estoy súper apurada pero me quiero ver arreglada Yo ni siquiera me aplico sombra sino que me hago un delineado de gato, un buen labial oscuro que llame la atención y listo Pero me ha sucedido muchísimas veces que el delineador de ojos se me corre, no pinta lo suficientemente negro, es súper difícil de aplicar Me queda brilloso, es muy costoso o simple y sencillamente no sirve para nada Así que por eso me gustaría que ustedes mismas vieran con sus propios ojos y decidan cuál es el mejor delineador para cada una de ustedes Así que si tú quieres seguir viendo estos videos no olvides de suscribirte, de darle like a este video y de escribirme un comentario abajito Porque aparte este video tiene sorteo internacional Al final del video te voy a enseñar qué es lo que te puedes llevar ya que los pasos para participar son muy fáciles Chicas lo primero que hice fue colocarle un número a cada delineador para que así todo sea mucho más fácil para nosotras El número 1 es Black Radiance, el número 2 es de Elf, el número 3 es de Maybelline, el número 5 es de L'Oreal Paris, el número 7 es de la marca de NYX El número 8 es de Wet n Wild, el número 9 es de Covergirl, el número 10 es de Revlon, el número 11 es de Essence Sé que hay otros tipos de delineadores pero esos decían que eran contra agua Y no estamos probando en este segmento los productos contra agua porque eso lo vamos a hacer el siguiente mes Así que vamos con la pregunta número 1 y es ¿Cuál tiene mejor empaque? ¿Cuál visiblemente es más atractivo o más bonito? Ok, para mí los más profesionales que yo digo, este se ve como más costoso es este de L'Oreal No sé, porque la tapita es como doradita, me llama bastante la atención, se ve como delicado Ok, aquí viene otra de las preguntas que a mí me gusta mucho y es ¿Cuál creo que me va a durar más? Yo a veces voy al supermercado y agarro uno y por ejemplo agarro este de L'Oreal Y si veo que este se le ve que tiene más producto, evidentemente voy a comprar este No voy a gastar mi dinero en un producto tan chiquitito que después yo vea que a los días se me va a terminar Así que el que más producto se le ve es a este de la marca de L'Oreal, sin duda alguna ¿Cuál de todos estos productos es el más costoso? Y la respuesta no me sorprende para nada porque esto lo descubrí junto con ustedes en mi video pasado Que los productos más caros de la farmacia y supermercado son de la marca de L'Oreal Hasta los momentos, este tiene un precio de 7 dólares con 97 centavos Y otro que de verdad me sorprendió porque tiene un precio de 7 dólares con 94 centavos O sea, que se asemejan mucho y aquí no estamos incluyendo los impuestos Así que estos dos tienen un precio alrededor de 8 dólares Y los delineadores más económicos, tampoco me sorprende, es este de la marca de ELF Tiene un costo de 2 dólares Y otro que la verdad sí me sorprendió es este Quiero aclarar que este ya lo he usado por bastante tiempo Sin embargo no quiero dar todavía mi veredicto Pero no sabía que era uno de los más económicos Porque tiene un costo de 2 dólares con 47 centavos Yo quedé super sorprendida porque no lo había visto de esta forma No había detallado todos los delineadores y pensar que estaba comprando uno bastante económico Ahora vamos con la prueba de cuál se desliza mejor A todos les voy a dar una sola pasada Y este paso es bastante importante Porque esto puede determinar que tu delineado de ahora en adelante lo realices mucho mejor Mientras más fácil sea la aplicación, mucho mejor te quedará ¡Suscríbete al canal! Ok mis bellas, ustedes lo pudieron ver con sus propios ojos Cómo cada uno se deslizó Pero ahora les voy a dar mi opinión totalmente sincera Yo no sé si ustedes pueden notar el número 6 Pero voy a hacer una toma con mi teléfono De cómo se expandió Yo no sé si está hecho a base de agua, a base de aceite Pero en cuanto lo deslicé de una vez No sé, como a los alrededores Botó agua Y de verdad se ve fatal Abajito en la cajita de descripción les voy a dejar el número y el nombre De cada delineador líquido Los que menos me gustaron al momento de aplicarlo Fueron el número 3 y 4 Y les voy a explicar el porqué Estos tipos de delineadores son bastante difícil de aplicar Porque la puntita es súper dura O sea, miren que esto no se dobla para nada A diferencia de este Este sí se dobla al momento de tú desplazarlo Y tienes como más libertad para poder trazar la línea como desees Acaso para este tipo de delineadores tienes que tener un excelente pulso Para que te quede totalmente recto Yo creo que esto es más que todo es como para limpiar las líneas Cuando te realizas el delineado en gel Más no para trazar con esto Porque esto la verdad es súper complicado Trazar líneas Aparte que nuestros ojos tienen como pliegues Que es cuando desplazas te puede como brincar el delineador Así que la verdad a mí estos no me gustaron para nada Los que mejores se desplazaron fueron el número 5 y el número 7 De verdad que al momento de su aplicación Estos fueron los que más me gustaron Porque aparte el aplicador es bastante largo Y tienes como una suavidad para poder trazar el delineado perfecto Así que estos dos para aplicar fueron mis favoritos Ok chicas, ¿Cuál de estos fue el más, el más negro? Si ustedes lo ven desde lejos Dirán que es el número 5 Pero les tengo que aclarar que desde que me lo apliqué Esto aún sigue brilloso No sé si el motivo es porque aún no se ha secado O porque simplemente no quedan mates Sino que quedan con estos brillitos Así como que si tuvieses una pega Encima Bueno, algo así El más mate de todos fueron los dos últimos El 11 y el número 10 Voy como a aclarar otros puntos por si alguna tiene estas dudas Y para decir cuáles fueron los más brillosos Fueron el número 3, el número 5 y el número 9 Sin duda alguna si tengo que elegir uno solo sería el número 9 El número 9 es el que peor se ve Súper, súper brillante No queda para nada mate Los que más se cuartearon fueron el 1, el 2, el 4 Pero el peor fue el 6 Y los más mates fueron el 11, el 10 y el 7 Si tengo que elegir a uno de los cuales me haya gustado mucho más Por lo negrito y mate que quedó Se van a sorprender pero fue el de Essence Vamos a probar cuál se transfiere más Aquí tengo una servilleta, la voy a colocar encima de mi brazo Voy a presionar levemente y luego voy a retirar La verdad es que para mí ninguno se transfirió Así que ahora lo que voy a hacer es arrastrar esta misma servilleta Para ver cuál se corre más rápido Chicas, los que peores quedaron fueron el número 1, el número 2, el 4 El 5 no se corrió pero se cuartió Se partió por completo Y el número 10 y 11 se corrieron Pero algo bastante mínimo Ahora voy a utilizar una tallita desmaquillante Y vamos a ver cuál es el que más perdura No sé si están tan sorprendidas como yo Pero el que más rápido se quitó en un 2x3 Fue el número 5, el de la marca de L'Oreal El más caro Estoy sorprendida Y el que más perduró fue el número 7 Que es el de la marca de NYX O sea, ustedes mismas pueden comprobar con esto Y pueden tomar sus propias conclusiones De cuál es el mejor delineador Creo que tengo un nuevo delineador favorito Para mis maquillajes Ok chicas, la semana pasada la batalla la ganó Wet n Wild Esta vez la ganó la marca de NYX Primero porque es bastante económico Se desliza bastante bien Quedó lo suficientemente mate para mi gusto Y lo mejor de todo es que perduró muchísimo tiempo Así que quiero aclarar que este video no es patrocinado ni pagado Es más, en Instagram voy a estar montando la foto de la factura Donde compré yo misma todos estos delineadores con mi propio dinero Así que espero que les haya gustado este video Si es así, no olvides de suscribirte De darle like De compartirlo Y de escribirme aquí abajito en los comentarios De dónde eres Cuál te gustó más O cuáles delineadores son los que están en tu país Y así los ponemos a prueba Y si participas te puedes llevar este fabuloso premio Y nos vemos mañana con otro video nuevo Y sé que les va a gustar Así que chau 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 Chau